El embajador de Israel en Guatemala, Matan Yacoy, visitó hoy la Escuela para Niñas Nº 9, Cristóbal Colón, en las cercanías del relleno sanitario de la Zona 3 Capitalina, para acompañar a los voluntarios de la entidad Héroes Sin Fronteras, quienes realizan labores de limpieza y pintura en este plantel educativo. Este es ya el tercer año consecutivo que estamos trabajando con este ONG, que como ustedes pueden ver, llegan cada año a Guatemala, estamos hablando de estudiantes israelíes que están ahora en sus vacaciones de estudio, están remodelando la escuela, están haciendo actividades con los niños en clases de matemática, de inglés y otros temas, y no solamente aquí en Zona 3, sino también en Misco y otros lugares, y también hay un grupo que viaja a Escuintla cada día. Esta es una colaboración de la comunidad judía guatemalteca que da el alojamiento, están alojando allá la embajada de Israel y esta ONG. Además agradeció al hogar de la Casa del Lamparero por ser el facilitador e intermediario en estas acciones. Héroes Sin Frontera fue fundada en 2013 y es conformada en su mayoría por estudiantes israelíes, quien anualmente hacen labores de voluntariado y obras sociales en Guatemala, otras regiones de América, África y Asia. Lo que estamos haciendo acá en esta escuela, estamos pintando, es una escuela de chicas, acá en el barrio, que le estamos ayudando a crear una zona que es más alegre, si pueden ver, todo acá está pintado con colores, es un proyecto que estamos haciendo, que muestra cómo se puede trabajar con parejas y con grupos, y es un lugar que es como un escapo para los chicos que pueden llegar acá, y no importa lo que pasa en sus casas, pueden venir acá y estar en un lugar que está seguro para ellos. Para desearte el informo, no debes más.